La semana que nos ha celebrado la fiesta de cosecha, la tradición de San Juan de Ragay, y nuestra vista está bonita para por la mira, con esa que aguarda festejar en varios centros de barrio Rondi Arruba. Nos vemos en un recorrido, el cual nos ha comido en el Este Yom, en San Nicolás. También nos ha dado un reconocimiento a la señora Juliana de Tarazmén, que en los 35 años está organizando el evento aquí en el Este Yom, en San Nicolás. Después nos ha pasado también en el centro de barrio Brasil, también con la acostumbrada a festejar el Día de San Juan, con el baile también, el cual nos ha participado un rato, que es la cultura, que tengo que vivir, y nosotros también estamos presentes para por el baile también, y así nos ha pasado un rato a menos también en el centro de barrio Brasil. Nos ha seguido también para el centro de barrio Sabaneta, después de una ausencia organizada en el centro de barrio, y la festividad para el Día de San Juan, y nos ha servido también en el centro de barrio Brasil. Un público grande y está presente para la festividad aquí en el centro de barrio Brasil. Nos ha seguido, nos ha recorrido, y nos ha participado en los Sport Boys, y nos ha servido un ambiente único, y nos ha participado con mi colega, ministro de enseñanza, ministro Andy Cruz, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, y nos ha participado en el centro de barrio Brasil, también, por organizar diferentes actividades, entre otras actividades aquí de San Juan de la Cae. Y finalmente nos acabamos recorriendo al centro de barrio Playa Papó, donde estaba de animación de Rincón Boys, igual en el centro aquí siempre, de un bonito ambiente, porque fiesta tradicional aquí de San Juan de la Cae. Pues estaba seguro, una bonita presentación con todo el baile, también con todo el centro de barrio aquí, pero es importante en este momento que el pueblo pueda venir juntos en el barrio, vacina por celebrar con otro y fiesta de cosecha aquí. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.